Y ya estamos acá de nuevo en el set de Ebisu Ideas Creativas con la marca Creaciones Arbinda, que en el día de hoy nos están mostrando el proyecto, la realización, vamos a decir así, la realización de un hermoso topper temático. Bueno, amigas, entonces continuemos en la elaboración de este topper. Claro, fíjense que ya nosotras tenemos todas las piezas sacadas, previamente coloreamos o dibujamos la carita del sol, en este caso acá, con pinturas de cerámica al frío, igual la carita de Pepa, y entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder a pegar cada una de esas piezas y ensamblarlo de esta manera, ¿ok? Entonces, bueno, acá estamos pegando el nombre sobre las nubes, ¿ok? Y cada una de las piezas correspondientes. Pegar con silicón sumamente fácil. ¿Silicón al frío, no? Sí, silicón al frío. Preferiblemente silicón al frío. Claro. ¿Otro pegamento que ustedes puedan recomendar en el dado caso de que no consigan silicón frío o no esté a la mano? Silicón caliente. Silicón caliente. Pero tienen que tener mucho cuidado porque seca más rápido y después es más difícil moverlo o ajustarlo. O sea, hay que tener como un poquito más de habilidad a lo de trabajar con silicón caliente. Entonces, en este caso con el silicón frío, si algo nos queda un poquito desviado, solamente lo movemos y él agarra y no pasa nada. Pero el silicón caliente sí hay que trabajarlo con mayor. Hay que ser como más preciso. Entonces, vamos a ir dándole formica a Pepa cada pieza. Entonces, estamos observando entonces ya esa parte de ensamblar. Correcto. Esta es una de las partes más... Arduas, pero divertidas. Porque nosotras vamos viendo cómo va quedando cada pieza y ya se va viendo como el diseño final. Entonces, bueno, ver la carita de los niños cuando se les entrega el topper es genial. De hecho, hay muchas personas que nos llaman el combo de la alegría o el combo de la felicidad. Porque cuando llegamos con el producto ya terminado, sus niños se les ilumina la carita. Entonces, nos encanta bastante este trabajo. Yo creo que es lo más satisfactorio, ¿no? Sí, sí, la mejor recompensa definitivamente. De poder hacer este trabajo. Así es. Y dándole forma. Acá la ticita. Aquí hay que esperar un momentito. Sí. Otro tic, por ejemplo, para que el sol quede así de lindo, abultadito, es plancharlo un poquito. ¿Ok? Para que se agarre esta forma y entonces ya se vea más lindo. Como la plancha tibia, tampoco tan caliente. Pero hay que pasarle allí unos segunditos y entonces darle... Va a tomar esa forma como abultadita. Excelente. Entonces ya tenemos a Pepa lista. ¿Ok? Y el sol. Perfecto. Cuéntenme, ¿algún anécdota significativo que han vivido dentro de la marca? ¿En alguna fiesta? ¿En algún pedido? Algo significativo. Bueno, no siempre lo que a nosotras nos gusta al momento de llegar es ordenarle todo, colocarle todo bien lindo. Y los niños, incluso los que no son los cumpleaños, entonces quieren agarrar la piñata o quieren esto. Si entregamos, por ejemplo, hace poco entregamos un cono fiastero, era para una niña y la persona que no los pide tiene un bebé. Entonces cuando, ay, no, yo lo quiero, mami, yo lo quiero, o sea, se quieren quedar con el obsequio. Entonces a nosotras nos encanta eso y siempre estamos, no papi, nosotros también te podemos hacer uno a ti o tranquilo que pronto te traemos una sorpresa y así. O sea, esa es la parte más divertida. Uno de tantas anécdotas, ¿no? De trabajar con niños. Sí, correcto. Se puede decorar con estrellitas, con corazoncitos. Todo va en la imaginación. Con lo que ustedes quieran, no hay limitaciones. Bueno, los invito nuevamente a stalkear a esta maravillosa marca en Instagram, arroba Creaciones Arminda. Yo ya lo hice y de verdad que yo quedé fascinado con todos estos productos que la marca ofrece. Porque bueno, no únicamente es topper, ¿no? Si no hay una variedad de productos. Correcto. Nosotros tenemos mini piñatas totalmente personalizadas, por ejemplo esta. Las personas nos las piden con detalles tanto por delante como por detrás. Le podemos colocar el nombre, ¿ok? Tenemos también arreglos de dulces. Y trabajamos también con muñecas de tela. Tejas pintadas al frío. Y, bueno, también podemos incursionar más adelante en otras cosas. Siempre estamos como que tratando de innovar en ese sentido. Y dependiendo de lo que el cliente nos pide. Entonces, ay, ¿ustedes me van a sentar como está? Sí. Y entonces, en la marcha vamos aprendiendo. Me imagino que toda la semana sale un producto nuevo. Sí, sí, sí. Entonces, fíjense que ya lo tenemos acá terminado. Oye, mira, súper práctico, ¿no? Es rápido, ¿no? Entonces, la cuestión aquí, como comentaba, no hay limitaciones. Se puede usar foami encachado, foami liso, se le puede poner cartulina para resaltarlo. Se le puede hacer cuantos detalles ustedes quieran, cuantos detalles el personaje lo amerite. Nosotros estamos prestas siempre a ir más allá del producto o de lo solicitado. Entonces, miren qué lindo. Mira, una preciosura, de verdad. Entonces, resalta tu mini cake, tu pastel, también puede ir en una mini piñata, en un arreglo con dulces. Todo es cuestión de imaginación y, bueno, creaciones armindas siempre ayudándolos con eso. No, mira, el detalle perfecto para esa fiesta o ocasión especial que usted pueda tener. Bueno, que ellas son creaciones armindas. Muchachas, ¿números de contacto? 0-4-24-908-0755 y el 0-4-26-394-3392. Y Instagram, arroba, varias, creaciones armindas. Y en Facebook estamos como Arminda Crea. Ok, perfecto. Bueno, esas son las coordenadas para comunicarse acá con estas maravillosas chicas. Que, bueno, que vamos a decir que son las creativas, las que están detrás de esta mente maestra, ¿no? Con todos estos detalles hermosos para sus fiestas. Bueno, muchachas, llegamos al final de nuestro programa. Yo feliz de que hayan compartido sus habilidades, que nos hayan mostrado este proyecto tan hermoso acá en el programa y lo puedan compartir allá con todos nuestros televidentes. Y nosotras felices de estar aquí con ustedes. Bueno, saben que las puertas de Bisú están abiertas para cuando gusten regresar. Y bueno, antes de irnos, quiero comentarles de nuestros grandes aliados. Ellos son Legal Feel. Ellos tienen todo para su marca en esa materia de audiovisuales. Si usted quiere un spot publicitario para su marca, quiere refrescar su marca con una sesión fotográfica, los chicos de Legal Feel lo tienen para ustedes. Así que bueno, pueden comunicarse con ellos a través de su perfil en Instagram, arroba Legal Feel. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Espero que hayan disfrutado enormemente el programa del día de hoy con todos estos detalles hermosísimos de Creaciones Arminda. Así que bueno, los espero el día de mañana. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.